¡Wow! Hola Robloxianos, bienvenidos a un video más aquí en mi canal, BrittanyBloxHD y como ven, no estoy sola y estoy con Mona Lisa Albina que está divina y como vieron en el título de este video, hoy vamos a ver qué nos ofrecen por la nueva mascota Dragón Murciélago de Chispas de Chocolate, legendario, que cuesta mil robots No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar like Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Robloxianos, ya estamos en la zona de Navidad donde podemos comprar estas tres mascotas que son todas las que han salido por ahora Más adelante, en las otras semanas del evento, saldrán más mascotas que podremos conseguir y en este video la que vamos a tradiar es el Bad Dragon de Chispas de Chocolate este dragón murciélago y como ven, aquí está, está muy bonito su diseño es como el Bad Dragon que todos conocemos de Halloween también salió anteriormente su versión de fresa y ahora sale de chispas de chocolate todos los Bad Dragon que han salido hasta el momento cuestan mil robots que es bastante elevado, pero vale la pena y ya lo hemos comprado para ver ofertas en este video y estoy decidida a tradiarlo, ya que estas mascotas que tienen mucho precio hay que aprovechar en tradiarlas el primer día que sale la actualización porque ahí es cuando tiene mucho valor tal vez todos ya han gastado sus robots ya no tienen ahorita y quieren conseguir la mascota en el mismo momento que sale y tradeo esta mascota consiguiendo buenas mascotas y eso es lo que espero hacer en este video y ya más adelante podré conseguirla de nuevo comprando o tradiándola la cosa es aprovechar y tradearla en este mismo día así que todos suscribanse, activen la campanita de notificaciones y dejen like al video y ahora sí, vamos a comenzar vamos con la primera oferta que es un mono de juguete neón con poción de montar un kelpie australiano neón con poción de montar y un gato avicinio neón las tres mascotas son buenas y más el mono de juguete porque es exclusivo y los monitos de ese circo son muy buscados aunque ninguna de estas mascotas llega a ser legendaria son ultra neones, eso les sube su valor pero no llegan al valor del bad dragon de chispas de chocolate así que vamos con la segunda oferta que es este perro de tronco navideño que salió en el día de los inocentes es legendario y es difícil de conseguir pero no tanto como este bad dragon de chispas de chocolate lo es además que es nuevo nos vuelven a ofrecer la primera oferta pero esta vez nos agregan una ardilla que cuesta robots con poción de montar también un t-ret legendario que esta es una buena mascota eso sí me llama la atención y una abeja que cuesta robots aunque solo se está dando una mascota legendaria así que vamos a seguir buscando he visto que este bad dragon de chispas de chocolate vale igual que una tortuga así que quiero ver si consigo una mascota de ese valor en este video ahora nos ofrecen una mariposa amarilla con poción de volar un pez de espada y miren cuántas belugas hay más de 10 creo que viene una docena de belugas miren cuántas hay y esta es la nueva mascota que ha salido también en navidad es muy barata se cuesta nada más unas 3.000 galletas y algo es la más fácil de conseguir y por eso miren cuántas me está dando me alcanza casi para la mega neón pero vamos a ver más ofertas hizo su intento ofreciéndonos todas las belugas que tiene en su inventario o quién sabe si tiene más ahora nos ofrecen este kitsune legendario de 600 robots un oso lunar legendario una libélula legendaria con poción de montar un cuervo de espantapájaros legendario de Halloween queda difícil de conseguir una nutria neón un golpertinger neón una hormiga neón un camello neón este gato de espantapájaros y nos sigue agregando más mascotas bueno aquí nos ofrecen 4 mascotas legendarias además de varias mascotas neones un tren legendario que se conseguían los regalos una imaginación bots también de los regalos legendarios y este carro que costaba muchos robots ahora nos ofrecen 3 dancing dragon con pociones estos dragones bailadines que tenían en año nuevo costaban 800 robots y actualmente ya no se pueden conseguir además cada uno tiene pociones uno es FR otro R otro R un kitsune volador además nos agrega con un unicornio dorado miren cuántas mascotas legendarias hay aquí así los tres juntos logran pasar el precio de esta mascota además son exclusivos y ya no se pueden conseguir es una muy buena oferta y la verdad quisiera aceptarla pero vamos a ver más ofertas todavía es una muy buena oferta si les ofrecen eso les conviene aceptar ahora nos ofrecen un dragón de lava FR y otras mascotas pero como ven nos quitó el dragón de lava que era la mascota que más valía en esa oferta y costaba también 1000 robots en el evento de Halloween o sea era igual como el bad dragon de chispas de chocolate ahora nos ofrecen el bad dragon de fresa con pociones y además una poción de montar si ustedes no lo lograron conseguir en el evento de navidad del año pasado es su oportunidad para poder conseguirlo y además les agregan más cositas como esta poción de montar y encima del bad dragon tiene dos pociones es una buena oferta ya que esta mascota costaba 1000 robots al igual que la actual encima nos está agregando más cositas y con eso saldríamos ganando en cuanto a robots y por qué lo hace? bueno porque tal vez ya tiene bad dragon de fresa y ahora quiere conseguir la nueva mascota no le alcanzan los robots y prefiere tradearla así porque como les dije anteriormente y siempre les digo que una mascota vale mucho cuando es el primer día de la actualización o los primeros días que sale esa mascota y como ven este es el ejemplo de que es verdad ya que nos ofrecen una mascota que costaba lo mismo encima que ahora tiene ventaja ya que es exclusiva de un año cuando pase un tiempo valdrá más el bad dragon de fresa por ser más antiguo aunque eso a veces puede cambiar depende de cuál mascota le gusta más a las personas y si el bad dragon de chispas de chocolate es más pedido por los jugadores de Adopt Me puede llegar a valer incluso más pero miren nos vuelven a poner la misma mascota y ahora nos agregan otras cositas si o si quieren conseguir este bad dragon de chispas de chocolate y me gusta bastante su diseño aunque ya se está repitiendo bastante el bad dragon porque es una mascota que tiene un buen valor y su diseño es muy bonito es la dream pet de muchos jugadores y por eso algunos quieren tenerla en todas sus versiones pero vamos a ver si nos ofrecen una mascota diferente nos ofrecen una docena de huevos como cuando vas a hacer el mercado nos están dando una docena de huevos urbanos incluso más miren y encima nos agregan más mascotas este pollito minion el oso lunar y un caballo de pantapájaros hace su intento por conseguir este bad dragon pero todavía no llega a su valor ahora nos ofrecen la ballena espacial el narhual neón FR que ya no se puede conseguir y también es buscada por algunos jugadores porque costaba bastantes bugs y estuvo disponible por poco tiempo además es su versión neón FR que es muy bonita esta mascota en su versión neón y lo acepta pero no es legendaria así que vamos a seguir buscando más mascotas ahora nos ofrecen 4 mecha miaus que se consiguieron con muchos bugs y además son exclusivos podríamos hacerlo neón también pociones de montar y otras mascotas también una puerta mágica que cuesta robots y encima miren son 3 pociones de montar aunque he visto que te pueden ofrecer es una buena oferta la estoy intentando pero vamos a ver más ahora nos ofrecen un gorila mega neón con poción de montar del circo de los gorilas también un goldhorn neón con poción FR un t-rex neón FR unos huevitos de rana mega neón R y un muñeco de nieve exclusivo de navidad mega neón R son muy buenas mascotas pero me ha dicho que solo tengo que escoger una así que ahí salgo perdiendo vamos con otra oferta ahora nos ofrecen un oso pedesoso FR también un conejito fantasma de Halloween exclusivo con poción de montar un esquelético de Halloween con poción de montar y ahora nos ofrecen un mecha miau con poción de montar eso si no lo tengo una poción de montar y otras mascotas vamos a continuar a ver si conseguimos una oferta mejor ahora nos ofrecen los mismos dragones bailadines los dragones danzantes con pociones acá miren dos R uno FR además el unicornio dorado un hitsune F una aerotabla un overcar un sub un suscriptor el carro un carro ardilla una caravana de la bruja y otros vehículos también está el de Halloween el que se consiguen con las estrellas y otros accesorios para mascotas nomás con los dragones danzantes ya ganamos porque cada uno costaba 800 robots y además son exclusivos además un montón de mascotas y vehículos y yo voy a confirmar este trade espero que confirmen este trade porque yo obviamente voy a aceptarlo y no voy a dejar pasar esta oportunidad ya que acá aunque hemos gastado 1000 robots cuando pase un tiempo de la actualización salgan nuevas mascotas del evento podré conseguirlo ya que la mascota bajará un poco su valor y ahí es donde tengo que aprovechar y conseguirla de nuevo así es como ustedes pueden conseguir buenas mascotas y además crecer su inventario y no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones dejar like comentar cual de todas las ofertas que vieron en este video es su favorita y ahora sí nos vemos en el próximo video chao